¡Ay, Virgen! Vigen buena, alma de mi tierra, es la fe que nos empuja desde el cielo, que bendice a todo Chile, nuestro pueblo. Ella es madre protectora de los hijos, que han nacido en esta tierra que yo quiero. ¡Ay, Virgen buena, alma de mi tierra! Ella es la más bella, la que guía y que protege a nuestra tierra, que bajo de la montaña, como luz de la mañana, para ser en cada hogar de Chile reina. Eres la más bella, la que entrega tanto amor a nuestra tierra, desde el mar a cordillera, del desierto a las fronteras, tú mi Virgen, la del Carmen, la más buena. Oh, 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 oh Ay, mi gente buena, alma de mi tierra Eres la más bella, la que guía y que protege a nuestra tierra Que bajó de la montaña como luz de la mañana Para ser en cada hogar rechiz de reina Eres la más bella, eres la más bella La que crea tanto amor a nuestra tierra Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra Que bajó de la montaña como luz de la mañana Para ser en cada hogar rechiz de reina Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra Eres la más bella, la que crea tanto amor a nuestra tierra